El príncipe Harry y Meghan Markle posponen su luna de miel. Los duques de Sussex deberán asistir el próximo martes a su primer acto oficial como casados. El príncipe Harry y Meghan Markle ya han empezado su nueva vida como casados después de una boda de ensueño que ha cautivado al mundo entero. Tras la celebración en la casa real Fragmore House para una recepción más íntima, la pareja ha pasado su primera noche de casados en el castillo de Windsor. Hoy los recién casados ya han regresado al palacio de Kensington en la que ha sido una jornada familiar tranquila para recuperarse del trajín de los últimos meses. Meghan aprovechará los próximos días para dedicarle tiempo a su madre, Dori Aragland, residente en Los Ángeles y que cruzó el globo para asistir a la boda de su hija. Estas últimas horas juntas son esenciales para la duquesa de Sussex, ahora ha pasado a residir en Inglaterra y tendrá que atender los compromisos que se le presentan, teniendo poco tiempo para viajar a su país natal. En cuanto a la luna de miel, tendrá que esperar un poco. Los recién casados tienen su primer acto oficial como marido y mujer el próximo martes, 22 de mayo, en una fiesta en honor al príncipe Carlos por su 70 cumpleaños. Y aunque el aniversario del homenajeado no es hasta el próximo 14 de noviembre, hay una serie de actos para los próximos meses en su honor. Así pues, el romántico viaje podría efectuarse una vez hayan cumplido con su primer compromiso oficial, la semana que viene. En cuanto al destino, sigue siendo todo un misterio, pero son varios los que apuntan en que el viaje sería a África, un lugar muy especial para la pareja, donde empezaron su bonita historia de amor. Namibia, Ruanda, Malawi o Botsuana, donde hicieron una romántica acampada bajo las estrellas, podrían ser los posibles países que visitarán. Otros apuntan en Filipinas, mientras que algunos han hablado de la Toscana italiana, Hawái o México. El caso de los duques de Sussex no es aislado. Los duques de Cambridge se encontraron en la misma situación tras darse el siquiero por los compromisos laborales del príncipe Guillermo y esperaron hasta la semana siguiente a la boda para poner rumbo a las Islas Seychelles.